El Saturn Sky está presente en el Formula Drift Championship y está diseñado buscando la maniobrabilidad. Con más de 800 caballos de potencia el freno y un chasis adaptado para derrapar, es uno de los más rápidos de Gincana. Vale, el coche está listo si tú lo estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Graciez! ¡Gracias! 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 ¡Lo ven! ¡Gracias! 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 Pinta bien, colega ¡Gracias!